Hola, soy Miguel Díaz, periodista de espectáculos, y esto es lo que la gente busca de mí en Google. Miguel Díaz Multimedios, mi empresa, 30 años de carrera, desde el 94 que inicié en el área escrita, en el diario de Monterrey, y la verdad me ha permitido crecer y me ha permitido expandir mi carrera en todas las áreas, en radio, televisión. Estoy muy contento. Miguel Díaz, Viva la Vi. Viva la Vi, yo inicié en el programa Con Clase, que fue el primer programa de revista que estaba conducido por Gina Pastor y fue cambiando después a otros conductores porque estuvo Tania Díaz, estuvo Pati Estrada, estuvo Abigail también. Bueno, hubo infinidad de presentadores o conductores en este programa, pero después ya se transforma Viva la Vi en el programa que estoy ahorita, y en Viva la Vi ya tengo como 12, 13 años, 14, 16. Ya perdí la cuenta, la verdad. Miguel Díaz, edad... ¡Ay, qué fregaderas! ¿Cómo les da morbo saber la edad? La verdad es que siempre he pensado que la edad es un número. A mí en lo personal me cae gordísimo, me choca que estén de importosos preguntándole edad. A nadie le debe de importar la edad de los demás. Aparte, creo que qué chingadas les importa. Miguel Díaz, estatura, sí. Quisiera ser más alto, pero me amo así, como soy. Mido unos 56 aproximadamente. Sí, mi memoria no me falla porque siempre me peso y me mido. Por aquello de que dicen que cuando uno va creciendo, va bajando la estatura. Miguel Díaz, memes. ¡Ay, hay muchos memes que circulan por ahí! A mí la verdad no me molesta. No me molesta que hagan memes. Me siento halagado porque quiere decir que las personas se toman la molestia de dedicar un tiempo para un servidor. Miguel Díaz, entrevistas. A lo largo de mi carrera, que son ya casi 30 años, porque voy a cumplir 30, ahora el 2024, he hecho infinidad de entrevistas. Hay entrevistas que me han gustado más que otras. Una de las que más recuerdo fue la de Salma Hayek en San Luis Potosí, que me tocó cuando estaba filmando Frida. No porque haya sido la más destacada, ha habido otras, pero esa me llamó mucho la atención y me gustó mucho porque fue la primera entrevista que dio ella sobre la película en San Luis Potosí. Miguel Díaz se lo dijo. Híjole, es un proyecto que quiero, que adoro, que amo, que aparte estoy rodeado de gente muy talentosa, de gente que me cuida, me protege, me apoya y la verdad me la paso de maravilla con los entrevistados y gracias a su apoyo se ha convertido en uno de los favoritos de todos ustedes. Miguel Díaz con cabello. Ay, esa fue una chingadera que me hizo, que me dijo el productor que hiciera. La verdad es que yo odiaba traer cabello, me encanto así como soy pelón. ¿Saben? Cuando me empecé a quedar pelón, yo dije, ay, pues qué padre, porque yo adoro a Vin Diesel. Dije, ay, me voy a parecer a Vin Diesel. Pues nomás quedé con el querer parecerme, ¿verdad? Porque pues no tengo ni el dinero, ni soy artista de Hollywood, ni mucho menos. Pero pues la lucha se le hace. Miguel Díaz, novio. Sí, sí he sido bien noviero, la verdad, ¿para qué he hecho mentiras? Ahorita estoy muy bien, tengo una relación ya de un año y es la persona con la que creo y estoy convencido y estoy seguro que ya me voy a quedar aquí establecido. La verdad me ha llenado en todos los aspectos de mi vida. Estoy muy contento. Miguel Díaz pelea. Ay, sí, es que hay personas que me sacan de mis casillas. Soy una persona muy frontal. A mí si tú me la haces, tú puedes estar seguro de algo. Tú me la vas a pagar en algún momento. No es que me desquite, es que yo ni siquiera busco a veces que me la paguen, sino que la vida se encarga. Pero sí, puedes estar seguro que si tú me la haces, yo también quiero estar en primera fila cuando la vida te la cobre para reír. Yo soy Miguel Díaz y esto fue lo que la gente busca de mí en Google.